La pasión es todo lo que pones, transmitís y sentís y transformás. Creo que el correr siempre los límites. Escucho mucho esto de no se puede, esto acá no, y me parece que eso es siempre un motivo para avanzar en lo que haces. Yo creo que se transforma en el sueño y en el objetivo de cuando sos jugador. Y esto ya, obviamente, de chico yo tuve suerte de integrar selecciones juveniles, así que a partir de ahí, el poder llegar siempre fue el objetivo. También, más allá de no haber tenido la chance o la posibilidad de ganar algo, digo, de poder disfrutarlo. Y momentos, la verdad que momentos duros en el fútbol son muchos. Domingo a domingo, convivir con lesiones. Obviamente que después puede haber hechos muy puntuales, muy particulares. El quedar afuera de un mundial, el perder alguna final. Son momentos duros, no son todos lindos. Pero que bueno, que hay que saber convivir y tratar de sacar aprendizajes y en definitiva forma parte también de la carrera del futbolista. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!